No lo voy a dejar así. Está vacío, ¿eh? Sí, sí, por eso. Y me señala la cabeza humana. Y se nos tiende bien. No. Ay, pobrecito. Me gustaba la maleta y dije, ya pusílelo a este degenerado y después no puede ser. Mirá lo que me dijo. Por eso. Mirá lo que me dijo. Ya te ves. No, no. Cuánto plato me dijo. Mirá lo que me salió. Está la cabeza de la madre y de ella. Pero le ve a Upa con seis de las maestras. Y lo que pensó. Y lo que me dijo. Sí, sí, no tiene dientes. No. Y el de la que tiramos hoy. Y el de la que tiramos hoy. Bueno, los viejitos que tiramos los dientes están... ¿Qué va? ¿Qué va? Y lo que pasa es que me quedó. Sí, sí. Sí, es un milagro que me salió. Sí, cuándo. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, pasa lo que me dijo. ¿Cuánto matos dejaron? ¿Cuánto matos dejaron? ¿Qué hizo? O sea, que como la jornada. Yo no estaba... Mi padre de robatones, mi amiga de los 200 le iba a saber más triste. No, porque está mala, porque a tu otro bambolito. Bueno, tirale 5 o 10 más, entre todos los familiares, dos veces. Inclusive le podés decir, bueno, hasta que ten 5 o 10 mando, a ver, gástate dos, gástate tres, así. Claro, sí. Cócate alguna golosina, algún marcador. No, no marcador. Sí, pero... No, porque las niñas se compran.